Se fue Luciano Rodríguez a Calambrado, entró por él con él que es marcador lateral y va bien arriba y entra Colmán sustituyendo al jugador Ayas en el conjunto de Progreso, va la pelota a la mitad de la cancha al ataque Peñarol, balón que va sobre el sector izquierdo, corre para tomar a Alvaro Martínez pierde la pelota Alvaro Martínez, quiere buscarle mejor Maximiliano Alonso Maximiliano Alonso se va con la pelota dominada, pierde con Progreso la saca y la bambolea, no se haga absolutamente nada, un joraca se ve devuelve la pelota otra vez Progreso, balón que vino tomando Paiva la perdió con la marcación por el sector izquierdo de Juan Valentín Rodríguez fue la pelota al medio, domina Peñarol, arranca Canovio la pide por el sector derecho de la cancha número 3, el Maximiliano Pereira llevó Pereira, pidió Canovio, va para Canovio, pide Álvaro Martínez va a venir el centro, yo contraria, ataca con la pelota, mete el pase al medio para Trindade busca el ángulo de tiro, Trindade, levantó un centro, entró Canovio puede rematar, tiró, gol, Álvaro Martínez gol de Peñarol, Álvaro Martínez gol de Peñarol, Álvaro Martínez fue la pelota en centro, Canovio, que creo que alcanza a tocarla y la agarra el verdugo Álvaro Martínez para meter la pelota cuando estamos en los 35 minutos y decreta el tanto de apertura, Peñarol, muy saludado el verdugo Álvaro Martínez, decreta el gol de Peñarol Peñarol 1, progreso 0, Agustín Álvaro Martínez, autor del tanto Tremendo el delantero, no perdona, entró porque no perdona Álvaro Martínez entró para sentenciar en poco tiempo la diferencia que necesitaba Peñarol qué momento del delantero, pide selección pelota que queda allí, Canovio creo que de taco se la lleva pero cuando le queda el canario al verdugo marca el tanto de apertura entre la niebla apareció el verdugo que es manes, que es man inf...